Estamos de vuelta aquí en Chica al Día, en el momento en que los astros nos revelan sus secretos conectados con nuestro coach espiritual, Fernando Javier. Fernando, hay muchas cosas que la gente te está preguntando y por supuesto te quieren muchísimo. Tengo que hablarte acerca del problema de la Cruz Roja Internacional, pero la sede Venezuela que ha estado metida en muchos escándalos últimamente y a la cual el régimen ya le echó mano. Caramba, esto, si bien es cierto que hay muchas cosas que han sonado con esta institución en Venezuela, también es cierto que es una organización que no pertenece al Estado y que el Estado le eche mano es como preocupante porque la gente se está preguntando si pasará lo mismo que pasó en Nicaragua, donde el régimen ya no respeta nada. ¿Qué va a pasar con eso? Y por desgracia lo que acabas de decir, el régimen ya no respeta nada, ni las ayudas humanitarias que Venezuela sabemos que las necesita. Tenemos la emperatriz, tenemos la luna, lo que nos indican realmente ciertos problemas que se vienen encima, pero aquí viene lo peor, viene una racha muy negativa para la Cruz Roja. Tienen la justicia, tienen la torre, tienen el juicio, el ermitaño es loco, le están invitando incluso a salir de Venezuela. Así que se le vienen momentos complicados tanto a Cruz Roja, tanto a las personas que ayuda a Cruz Roja, que son miles o millones, porque fíjate, aquí ha ayudado mucho. Yo me acuerdo de mis abuelos que la Cruz Roja realmente ayudó muchísimo a ellos en su momento. Con lo cual, es una organización o realmente un equipo o una fundación que realmente ha ayudado muchísimo. Pero qué tristeza de que quieren ayudar a los venezolanos y que el régimen lo único que quiere es pobreza, pobreza, más pobreza. Pues, pues sí. Para ti sí, sí. Para el que trabajas, el que trabajas, el que trabajas, más pobreza. Oye, y hablando, ya que estamos en este tema, ¿qué va a pasar con la Cruz Roja en Venezuela? Porque ese escándalo pica y se extiende. Claro, lo que te acabo de decir en este momento, nos están hablando de un cierre. Posiblemente a lo mejor Cruz Roja va a abandonar Venezuela. Pero digo, pero me refiero a esas las personas, digamos a los representantes venezolanos que supuestamente se alega, incurrieron pues en faltas allí en Venezuela. Hay una familia muy famosa cuya cabeza es precisamente quien ha dirigido la organización por muchísimos años en el país y del cual se hablan y no son precisamente cosas buenas. Si hay algo negativo que se compruebe, ¿pagará? Bueno, aquí vienen muchos problemas. O sea, nos está indicando, tenemos la justicia, tenemos la torre, tenemos el juicio, tenemos la muerte. Algo realmente va a suceder con el tema de la Cruz Roja en Venezuela donde nos indica realmente incluso que a lo mejor había podido hacer un cierre de la Cruz Roja o por lo menos un cierre temporal de la Cruz Roja. O sea, quiere decir que no va a estar la Cruz Roja realmente trabajando como debería. Que han hecho algo negativo a alguna persona que tenga la fundación ahí o que realmente tenga los acuerdos o lo que sea, pues mira, yo no descarto nada. Pero que realmente a lo mejor el trasfondo es que el régimen se quiera quedar a esa fundación para que los ingresos realmente lleguen para el régimen, yo lo veo como mucho más factible. Bueno, difícilmente la Cruz Roja Internacional le va a dar dinero al régimen. Pero vamos a cambiar de tema porque hay otra cosa que está latiendo aquí que la gente pregunta. Resulta que Maduro no se presentó en la cumbre amazónica porque según él tiene otitis. Mandó a Delsi, quien últimamente le está gustando mucho esto de suplir a la cabeza del régimen. ¿Cómo está Maduro? ¿Qué tiene? ¿Eso titis no quería ir? ¿Es una excusa? Bueno, lo que acabas de decir, Radimo, tiene algo mucho que ver con lo que dijimos hace unos meses atrás que decir Rodríguez realmente se iba haciendo con el poder. Realmente la vamos a ver mucho en acción. Desgraciadamente, y esto lo digo con todo... A ver cómo lo digo para que nadie se ofenda y sobre todo las mujeres. Las mujeres tienen un conocimiento realmente más fuerte. Son personas realmente más inteligentes que el hombre porque el hombre es más impulsivo. La mujer siempre, y esto sin decir nada negativo al hombre y a la mujer, a ver si nadie me malinterprete. Pero realmente sabe que las mujeres tienen mucho peso hoy en día y que lo van a tener en el futuro. Entonces la jugada realmente de ella es ponerse poco a poco la palestra para poder realmente ser la presidenta de Venezuela. Lo vuelvo a repetir, que lo dije creo que hace unos meses atrás, que cuidado con Delsi Rodríguez. Ahora, la otitis, la otitis no. Tú a lo mejor lo que tienes es el miedo a ir y cometer errores porque tú realmente con otras personas no te llevas y no sabes estar. Y como el régimen venezolano de este tipo, que hablamos exclusivamente de Nicolás Maduro, no sabes estar delante de las personas porque nadie te quiere. Yo soy ahí como el teacher Sabanín. ¡Nadie te quiere! Pues qué ocurre, que realmente tiene que mandar realmente a Delsi, que sabe cómo torear, que realmente es una mujer camaleónica y desgraciadamente también, y lo digo con respeto y con cariño, como siempre, pero muy serpiente. Bueno. Nadie lo quiere. Las serpientes son rastreras. Nadie lo quiere. Ajá, ajá. Ok. Vamos con otra pregunta que nos están haciendo aquí y es que el día miércoles se va a reunir la comisión para las primarias, porque bueno, recordemos que esto está a la vuelta de la esquina el 22 de octubre, si es que se dan. Y ellos están tratando de garantizar que haya las condiciones para llevar a cabo esta justa. La sabrá que artimaña se está presentando el régimen. Bueno, para empezar, habrán primarias, porque eso como que no está muy claro. Las primarias están complicadas, ¿eh? Debemos ser el emperador junto a la luna y el sol, van a hacer todo lo que se lee para que las primarias no se den. Ya eso lo dijimos. Está muy bien, está todo en el aire, ¿eh? Las primarias realmente están todas en el aire. Tenemos a María Corina como saliendo fuera del juego. O sea, la tenemos ahí ya en el pasado. ¿Quiere decir que María Corina se nos va a quedar en el pasado? Familia, ¿vamos a volver a permitir esto otra vez? ¿Vamos a dejar a María Corina sola? Ahí os lo dejo a los venezolanos, que son los que pueden votar. Yo si estuviera, pudiera votar, créeme que yo voy con todo y para todo. Pero mira, son artimañas. Realmente aquí lo que nos está indicando realmente es que lo que van a hacer es separar más todavía la posición para que la posición realmente quede fuera, ¿vale? Y que realmente la oposición quede, pues, unos pocos por un lado, unos pocos por otros. Eso lo que hace es debilitar realmente a la posición o a los opositores y ganar más juego los otros. Cuidado y precaución. Lo vuelvo a repetir. Yo no tengo pelos a la lengua, ni me ha hecho nada ese señor. Pero cuidado con los comediantes. Yo no me presento ahora, pero sí luego. Cuidado y precaución. Lo vuelvo a repetir. Comediante. Con respeto. ¿Tú a dónde eres? ¿A quién vas? ¿Al régimen o eres opositor? Vosotros, como dice el tis de Salandi, aquí, opiniones, que yo sé dónde voy. Y eso va a hacer realmente que vengan problemas muy grandes porque desgraciadamente no hay unidad, no hay unión. Seguimos sin esa unión que tanto se ha dicho muchas veces de la oposición. Ay, mi querido Fer. Se me acaba el tiempo, pero tengo muchísimas preguntas. ¿Vamos a recordarle a la gente cómo se comunica contigo? Pues, amigo, amiga, ya sabes que traes a sumar un momento en tu vida. No lo dudes. Mándame un WhatsApp al más 34-682-585-651, número que tienes en pantalla. Te informaré encantado del procedimiento de mi consulta o de mi hermoso equipo, los mejores videntes y tarotistas traídos especialmente para ti, Topacio Imperial. Los quiero. Besitos, Eduardo de Luz. Y, Gaby, que te has mandado un WhatsApp. Contéstame ese WhatsApp, por fin, para saber qué hago. Listo, listo. Besitos, os quiero, os amo. Viva la libertad, viva Venezuela. Fuera la libertad y fuera los mentirosos de España. Os quiero. Nosotros a ti, querido Fer. Y con esto nos vamos a una pausa, recordándole que seguimos aquí en EBTV con mucha más información y entretenimiento. Así que si estás online, dale click. Ya venimos. Dale Romanos. Dale Romanos. Dale Romanos. Peña Romanos. Dale Romanos. Gracias por ver el video.